Hola amigos, para este domingo el pronóstico de la calidad de aire de Chillán y Chillán Viejo es Regular Recomendaciones Puedes realizar actividad física y deportiva, preferentemente en casa, escogiendo horarios de menor contaminación, como al inicio de la mañana y hasta las 16 horas. Asegúrate de no utilizar fuentes de calor que contaminen aún más los lugares cerrados. Y no olvides regalar una sonrisa cada día. Para San Carlos, el pronóstico de la calidad de aire es Regular